Inicimos esta oración este miércoles antes de retirarnos a descansar, a dormir, por la salida de la Santa Cruz de nuestro enemigo, Dios nuestro, Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo llegado el final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso leo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos el Salmo 30. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, pone a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha atendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos estoy comiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo, los Efesios. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. Palabra de Dios. Cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para humbrar las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo y abadero y una carga ligera. Tígnate, pues, a aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Reina del Cielo, alegrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resistado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A descansar, a dormir. Buenas noches.